Estoy viendo que siente frustración la persona de tu interés, tu llama gemela en este momento, porque está totalmente guiada o guiado a soltar a alguien a nivel familiar. Entonces se siente muy impotente, está triste, es como que por mucho que ha hecho no puede, ahí no se está dando cuenta de que hay una gran oportunidad y la gran oportunidad es estar soltando. Se siente con mucha impotencia, con frustración, porque es como alguien que ha estado luchando por algo y no lo consigue y termina frustrándose y no tiene más remedio que soltar. Entonces es como se está sintiendo, una energía de impotencia. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés, de tu alma llama gemela? Bueno, pues con muchísimas dudas, muchos caminos abiertos, no sabe qué camino coger, intentando encontrar un equilibrio consigo mismo para estar armonizado o armonizada ante esta situación karmática, que además se pone triste por esta situación karmática. Esto es bastante peligroso, porque cuando estás luchando por algo que realmente merece la pena, porque es algo que no va a ninguna parte, y cuando llega el momento de soltar, te pones triste, es peligroso, y te voy a decir por qué. Porque ahí cabe la posibilidad de que se meta una energía de diablo, podemos decir así, para volver a manipular, ¿no? De debilidad, podemos decir. Entonces, ahí le veo haciendo un trabajo como él o ella solo, de autónomo, ha aprendido mucho, intenta ampliar el nivel de conciencia, al final no sabe qué es lo que pasa en esta situación, que todo el mundo le traiciona, y bueno, pues es una gran oportunidad. ¿Para qué? ¿Para poder salir de ese lugar que tanto le cuesta? Dejar algo, porque la muerte dice, una puerta se cierra, pero otra se abre. Algo termina para siempre en la vida de esta persona, y ahí hay una pequeña resistencia, pero pequeña. ¿Cómo están las energías de tu alma llamada gemela? El sol, tenemos la luna, esa energía de almas tan potente. Se levanta, dice, mira, tengo que dominar esta situación, porque al final aquí ve que es una persona que se da cuenta, ¿no? De qué es lo que ha pasado. Amplía la visión hacia todo eso oscuro, todo eso tóxico, todas esas mentiras, toda esa impotencia, toda esa frustración que ha atravesado esta persona, y dice, mira, ¿sabes qué? Que ya está bien, de tenerle tanto miedo al dragón, y de darle tantas vueltas, allá voy, allá va, se despide. Y ahí tenemos el rey de pentáculos. El rey de pentáculos dice, que caiga quien caiga, y sea, con sea, se llame como se llame, arrasa con todo. O sea, no cede, avanza. Tiene su propia debilidad, porque es lo que estamos viendo. Tiene su momento de debilidad, pero vuelve a sacarle a fuerza. Perfecto. Esto es una lucha interna que está teniendo esta persona, porque cuando, vamos a empatizar un poco, cuando está alguien en esta situación, pues quieras que no, pues se tiene momentos, somos humanos también, ¿eh? No sé los espíritus. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Hacia dónde van estas energías? ¿Se siente solo o sola aún estando rodeado o rodeada de tanta gente? ¿Está haciendo planes para irse? Vamos a ver, aquí el mensaje es... ¿Lleva la carga familiar? ¿Quiere hacer nuevos planes? ¿Está intentando hacer nuevos planes? Pero es como que al final se da cuenta que las riendas de su vida no las lleva él o ella, las lleva la familia, porque es quien lleva la carga a cuestas. Además, no puede ir o hacer lo que le gustaría a nivel laboral, porque aquí tiene esta gran carga y lo sabe perfectamente. ¿Cuál es su bloqueo? Pero al mismo tiempo es como que se siente totalmente acorralado o acorralada. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo? Que se siente con ahogo porque no está sintiendo ninguna libertad. Es decir, una persona que quiere hacer un movimiento y como lleva esa mochila no puede. Entonces está paralizando la vida. Bien, 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 porque está ahí ampliando el nivel de conciencia. Está adquiriendo una maestría. Ya no se anda con tonterías. Es decir, el rey de espadas es una persona que corta y sabe perfectamente que el cambio está en el buen ella. O sea, algo tiene que cambiar. ¿Qué es lo que se le está moviendo? Algo tiene que cambiar. ¿Hacia dónde van las energías de tu llamada gemela? Una torre bendecida, evidentemente. Bueno, está totalmente guiado o guiada a tener una conversación contigo. Además, es muy curioso porque sabe perfectamente que tiene que hablar contigo. Hay una intención detrás que vamos a verlo a lo largo de la lectura, si tenemos que verlo, porque aquí estamos abiertos a la energía que nos dan. Y me llama mucho la atención porque veo que quiere hablar contigo, pero amigablemente, amigablemente, tómase contigo amigablemente, porque con una intención detrás de poder, tú le tienes que dar la luz de algo. Sabe que va a tener contigo una conversación en la que le vas a decir algo muy importante para poderse liberar y que tú eres la única persona que le puede deshacer estos nudos y abrirle el camino. Ahí está esa torre, entonces, a nivel familiar, a nivel carga emocional. Una torre bendecida, de que al final no se sabe muy bien quién llevará los problemas de quién, porque aquí está todo el tiempo traicionándole, además en la cara. Entonces dice, ahí está el cambio, una dirección u otra. O las riendas de su vida la llevan las personas de su entorno, aunque eso signifique caer en un precipicio, o las riendas de su vida la lleva él o ella. Aquí algo se acaba porque perfectamente sabe lo que está bien y lo que está mal. Por eso la suma sacerdotisa me habla de ti, de que tú le vas a dar una gran oportunidad, una gran oportunidad de entendimiento. Hay que cerrar un ciclo. Y a ti te veo tranquilamente. Ya vendrá. Es su propia guerra, no la tuya. ¿Hacia dónde van las energías? ¿Hacia dónde van las energías? Ahí a nivel familiar hay alguien que le crea un gran apego. Alguien que le roba las emociones. Alguien que viene muy bien, muy bonito, tiene razón, eres la única persona que estás trabajando por y para todos, ya sabemos que sufres mucho, bla, 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 reconociéndole la verdad. Pero al mismo tiempo es como que le roba las emociones en el sentido de decir un nube de espadas. Es como un poco le hace dudar de todo. Es una persona en que le bloquea la mente. Personas que quieren hacer las cosas por él o por ella en vez de dejarle a que él o ella las haga a su manera. Esto es algo carismático que tiene que quitarse de encima. ¿Por qué? Porque se entrega demasiado olvidándose de sí mismo, quedándose en un callejón sin salida. Si es no es no. Pero es demasiado complaciente. Y una persona demasiado complaciente es peligroso. Vamos a continuar. Hemos visto de un principio que ahí hay una pequeña deberida y se está manifestando en este momento. Vamos a ver qué acción tomará tu llama gemela. ¿Qué acción tomará tu llama gemela? ¿Qué acción tomará tu llama gemela? Es complicado cortar con esto, eh. Porque el amor está en todas las partes. Date cuenta que es como que podemos decir los pequeños de la casa o personas más débiles de la casa son las que le hacen, le crean la debilidad. Los más débiles. Entonces, aquí estoy viendo también niños estudiantes y es un poco lo que le crea esa impotencia de... Vamos, podemos decir un sentimiento de culpa que se le despierta como que esos estudiantes por decirlo de alguna manera esas personas más débiles necesitan su ayuda y ahí está dándole muchas vueltas fijándose en algo y perdiéndose cosas que hay en su entorno. Cosas también importantes que hay aparte de ello. ¿Qué acción tomará? ¿Qué acción tomará? Claro, es evidentemente lo que le causa el desequilibrio, ¿no? Con un solo dedo no hace falta hacer nada para que al final le desequilibre y precisamente lo que está buscando es todo lo contrario. Encontrar el equilibrio. Bueno, veo que esta persona va a ser madura a la hora de decir no te preocupes que no te va a faltar nada. Vamos a estar bien. Te amo. Pero esto tiene que terminar. Voy a trabajar. Veo que va a ponerle la energía a trabajar y todo lo que ha aprendido va a enfocarse en sus propios sueños. Está buscando una liberación. Una liberación incluso irse de su ciudad, irse de su país, irse lejos. y cuando una persona quiere mudarse pero es un mudarse a todos los ámbitos pues bueno, pues es lo que le pasa, ¿no? Una mudanza no siempre es fácil. Pero bueno, está muy en su mente eso, ¿eh? Se quiere ir a trabajar a otro sitio. Él o ella solo o sola y empezar una nueva vida. Míralo. ahí está y con esas personas más débiles de su familia va a estar hablando de que allí hay un nuevo trabajo, hay un nuevo proyecto, además es un proyecto muy importante que no quiere dejar perder. Le pone triste, le pone triste pero esto es una gran oportunidad que hay. vale, la persona débil de la que la persona con más debilidad en la familia veo que está muy preocupado o preocupada triste transmitiéndole las cosas negativas está muy preocupado o preocupada por el tema económico pero es como no te preocupes que no te va a faltar de nada no mires lo negativo vamos a estar en comunicación no vamos a tener encuentros en donde en vacaciones cuando sea no vamos a encontrar a hacer celebraciones eventos fiestas y de igual forma y lo que está muy preocupado o preocupada es por el tema económico entonces es como que dice esta oportunidad se abre hay una torre bendecida se escapa de esta energía y se libera porque aquí tenemos el mundo es decir celebra que finalmente van a estar en plenitud y en armonía en abundancia cumpliendo sus deseos tomando el camino que quiere y no el que quieren los demás y liberándose de ello es alguien que está intentando convencer a los demás de que tiene una oportunidad en el extranjero a nivel laboral y se quiere ir muchos inconvenientes pero el foco está en que se quiere ir y se va estamos hablando de lo laboral pero también estamos hablando de una nueva casa a nivel emocional pues trabajo estudios una nueva relación porque aquí te hemos visto que eres una parte muy importante para que pueda para que se le abran de nuevo los caminos haciendo entender cuál es su nueva vida sobre todo a las personas de su propio entorno vale voy a ir a casa nueva y voy a preguntar ¿hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo de tu llama gemela? ¿hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? sobre tu alma llama gemela ¿hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo? sobre tu alma gemela para que tengamos que saber que no estamos viendo sobre tu alma llama gemela la energía la energía de tu llama gemela hoy es bastante inestable veo que está pendiente de ti veo también una situación de duda de si esto está con muchas dudas muchas dudas muchos juicios espiándote hoy es un día un poco inestable para esta persona tenemos que saber algo que no estamos viendo sobre tu llama gemela hay algo que tengamos que saber y nos vuelve a salir la luna y el sol recuerdas antes lo hemos visto y ahora de nuevo y además en la misma posición cuando antes estaba aquí y aquí el sol pero vaya uno al ladito del otro las dudas que tiene que son sobre sí mismo sobre lo que está haciendo ¿por qué? porque está siendo totalmente guiado o guiada a dar el movimiento y el paso que está dando es alguien que esa pequeña resistencia la suelta empieza a andar fluyendo con las energías dando luz a lo que está ocurriendo a la energía que siente por ti y al mismo tiempo a ver de qué forma puede ponerse de nuevo en contacto contigo quiere hacerte una propuesta de sanación y me llama me resulta muy interesante porque esa propuesta la hemos visto también antes sabe que tú eres alguien que le puede abrir los caminos y cortar con esto de darle tantas vueltas que empiecen a haber cambios reales no sé si es que tú has aprendido alguna terapia de sanación o algo con esto de las energías de las almas llamadas gemelas pero veo que lo que tú has aprendido le va a venir muy bien y lo sabe hay algo que tengamos que saber sobre las almas llamadas gemelas si no estamos viendo una conexión brutal en este momento brutal ampliar el nivel de conciencia a lo bestia muchas inseguridades mucha frustración mucha impotencia una circunstancia de ansiedad vale ¿qué se está manifestando en este momento? esa debilidad es la parte egoica de tu llama gemela tú date cuenta en el centro tenemos las dudas de esta sanación aunque lo está viendo esta parte egoica está dándole luz a todo lo que había paralizado en su vida como hemos visto en en la primera parte de la lectura y al mismo tiempo también se ha dado cuenta de estas energías tus energías que le han hecho ver su vida cual son en realidad entonces ahí están las dudas de esta sanación ¿de a dónde lleva esto? de sus propios demonios que se están manifestando una situación una situación de que ya no como diría que pasa de esto dándole muerte y yendo hacia lo que dejó parado un día y no le dijo qué es lo que sentía hablar a decir la verdad está preocupado normal por todo todo el karma pero al final esta energía contigo es tan fuerte que no tiene más remedio que avanzar aunque esto sea arriesgado y hablar contigo aunque sea poco pero sincero ya te digo que las energías de hoy están revueltas bastante revueltas con esta persona la verdad es que podemos decir que hoy se ha levantado con el pie izquierdo y desde luego no es su día vamos a ver hacia dónde van estas energías hacia dónde van las energías de tu alma llama gemela hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías dice cuánta paciencia has tenido con él o con ella porque esto ha sido una persona que no le ha interesado comunicarse contigo no le ha interesado el hablar no importa si habláis el mismo idioma como si no lo habláis el interés era el mismo y dice que cuánta paciencia ¿no? cuánta paciencia has tenido cuando tú le has estado abrazando todo esto es una cosa suya dice que cuando tú le abrazabas con ese amor tan verdadero y la única intención que tenía era de verte la cara pero de detrás vamos a ver qué es lo que pasa dice muy interesante esta esta situación porque es bueno que reconozca que una persona que no ha ido de frente y ahora ir hacia esa persona es una burla entonces y te ha tenido como sumiso o sumisa de él o de ella durante mucho tiempo aunque no le importara lo que le pudieras decir aquí me habla con mucha claridad que durante mucho tiempo has estado detrás de esta persona y y es consciente de ello ¿no? es como una burla hacia ti que ha hecho y y ahora como a esa persona de la que se ha burlado ahora tú fíjate resulta que que pasa todo lo que pasa que mal ¿no? ¿hacia dónde van estas energías? huye de sí mismo desde luego se siente desde luego fatal fatal pero esto es justo por justicia divina que tenga este tipo de pensamientos porque esto es una torre que todos los por dentro le está rompiendo pero vamos a fuego abrasador efectivamente esta persona siente un gran fuego abrasador dentro de sí misma cuando se acuerda de cómo ha actuado contigo huye huye madre mía esto wow tengo que limpiar este pensar esta forma de pensar porque es que si no vamos a ver cómo termina esto es su calma hacia dónde van las energías de tu llama gemela cada vez que se acuerda de todo lo que te ha hecho lo que te ha hecho ir detrás de él o de ella el tiempo que te ha tenido parado parada lenta una angustia terrible pero terrible muy inquieto o muy inquieta muy removido por dentro o removida cada vez que piensa con esto eres una persona de admirar porque a pesar de lo que te ha estado rechazando siempre has estado ahí eres un ángel para esta persona porque el rechazo tú lo has convertido en algo positivo esta persona sueña contigo sueña contigo se queda horas pensando en ti dice que tiene que arriesgarse a encontrarse contigo es que claro aquí cuál es esa qué energía hay aquí encima de la mesa en este momento una energía de alguien que hace es es como algo feo ¿no? una situación fea de de alguien que hace daño a otra persona conscientemente además a alguien que está ahí con toda sinceridad hacia hacia la llama gemela y está ahí haciéndole daño y ahora ¿cómo lo arregla? lo va a arreglar ¿eh? porque lo va a arreglar pero es una energía de cómo da la cara de qué forma da la cara desde luego sabe que lo hizo mal ¿no? lo siguiente desde luego desea hablar contigo pero siente muchísima vergüenza y ahí está esa relación y la luz que le ha dado esa persona no sé se ha burlado de ti por ser tan romántico o romántica se siente muy avergonzado o avergonzada de del juego en el que te metió y esto es lo que le hace pasar muchas veces porque sabe que arruinó que te has hecho muy fuerte pero tiene que hablar de todo porque no puede estar dándole vueltas todo el rato a la misma cosa tiene que hablar aunque le cueste dar la cara dejar de ser tan superficial porque al final se ha pegado o se ha estado peleando con su propia sombra este mensaje es muy importante se ha estado peleando contra su propia sombra no contigo tú no tienes nada que ver con todo lo que despertaste en esta persona con su propia sombra si quieres no to no Gracias.